Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en ART chicos y hoy vamos a empezar una nueva serie no sin antes agradecer a todos los que se han suscrito y yo sé que les va a gustar esa serie hoy vamos a empezar a como tamear tu dino hoy vamos a empezar con un dino bastante, bastante pesado digamos hoy vamos a empezar con como tamear a tu bacilosaurio así que tengo por aquí a mi preciosaurio y chicos para decirles que las funciones del bacilosaurio en primera son la resistencia a las toxinas donde digo toxina me refiero a la electrocución del electroforus y también a la de la medusa medusa que se llama sidaria, algo así también es muy muy eficaz contra el calamar gigante como lo es el deusoteurio que se supone, no lo he probado yo se supone que él no te puede agarrar con el bacilosaurio así que tú puedes atacarlo así que vamos a ir allá y también se me olvidaba, da aceite, da aceite, creo que da 20 de aceite cada vez que da, no sé cada cuánto tiempo da aceite pero da 20 de aceite así que vamos a ir es una domesticación pasiva y se tamea principalmente con kivel de tericinusaurio después le sigue la carne de cordero, les voy a dejar por aquí en un cuadrito con que se tamea primero kivel de tericinusaurio, luego carne de cordero, carne de cordero cocinada, carne prime, carne prime cocinada, carne de pescado prime y así sucesivamente, aquí lo verán en un cuadrito y también les diré que a ver si nos sale el mapa por aquí se supone que sale más por esta parte de la isla de la isla de los herbívoros si, de la isla de los herbívoros sale más por esta parte de la isla de los herbívoros por aquí recto he encontrado uno así que vamos a ir a proceder a tamearlo, también les voy a dejar las ubicaciones el mapa que está en la wiki de donde se tamea, perdón, donde se encuentra así que vamos a ir con el plesiosaurio a buscarlo hijoputa, déjame subir a ver primero vamos a subir un par de nivel acos en vida nos ponemos la escuba oh a ver llevo unos cuantos kibbles no, la verdad no sé cuantos kibbles voy a ocupar vamos a ver si lo encontramos por aquí otra vez a ver por donde estaba y la verdad tampoco me fijé que nivel era a ver a ver también chicos recordarles que el que el bacilosaurio no puede bajar mucho en el agua es un gran tanque gran tanque pero tiene que andar más o menos arriba si lo llevan muy abajo empieza a bajarle de 100 en 100 la vida y hasta dicen dicen en foros que a veces si bajan mucho se muere de golpe así que hay que tener bastante cuidadito con él porque es un tanque muy pesado creo que le bajan poco a poco la vida así que voy a hacer un pequeño corte y cuando lo encuentre volvemos y bueno chicos estamos de vuelta por aquí y por aquí lo he encontrado como ven va bastante bastante rápido hijoputa aquí lo tenemos vamos a proceder a darle comidita se supone el kivel se pone aquí en el cero a ver ahí está eeeh se ha tameado de una que bueno bueno es que yo lo tengo aumentado por bastante no me acuerdo que hiciera por 40 el tameo si no me equivoco donde está mi plesio aquí está bueno aquí tenemos nuestro vacilosaurus como ven es bastante bastante grande ya lo habíamos visto en la crianza vean las estadísticas que tiene es un nivel 11 un nivel 11 y tiene 3360 de vida energía tiene bastante poco hay que subir bastante tiene bastante comida el daño son 138 y la velocidad es más o menos aunque está a 100 así que vamos a ir a conseguir una montura y volvemos y bueno chicos estamos de vuelta y acabo de conseguir la montura del bacilosaurio vamos a darle a que se detenga y vamos a ponerle por aquí la montura a ver aquí está aquí la tenemos montura del bacilosaurio eeeh puto tiburón de mierda como pueden ver vamos a ver cuánto baja de vida pueden ver baja bastante poco de vida algún animal además de eso le sube bastante rápido la vida vamos a ver cuánto nos baja la manta vean 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 cuánto nos baja la manta vean al parecer sube más rápido de lo que nos puede atacar así que si le subimos bastante la vida es un gran pero gran tanque no sé cuánto tendrá de ataque a ver a ver si se las puede acabar de una vez y también vamos a probarla contra el electroporus ahí está muertas vamos a ir más profundo y vamos a probar qué podemos hacer contra el electroporus ahí subió otro nivelaco como ven tienen que atacarlo bastante si le suben bastante bastante la vida puede ser un buen buen tanque vean cómo sube rápido vean vean por ahí está otro como les dije estos aparecen por aquí vean cómo los atacan las mantas vean cómo van un montón de mantas detrás del hijo puta matas me lo matan me lo matan me lo matan hijo puta vacilosaurio de mierda y bueno chicos estamos de vuelta después de haber muerto por ese montón de mantas pero igual como les digo este vino es un tanque no es por decirlo nada más vean qué nivel tiene este este lo he spawneado yo no voy a ir a buscar a otro para tamearlo por cierto me estoy ahogando este lo he spawneado yo y es de nivel 57 cuando lo cambie tenía nivel 40 vean que tiene nivel 57 vean cuánto de vida tiene ya y sigue subiendo y sube bastante bastante rápido la vida para que ustedes vean así que vamos a sacar a un calamar gigante a ver cómo le va en pelea contra él y bueno chicos estamos de vuelta como ven espawneado dos teosoteutis pero no sé por qué los hijo puta no atacan no sé qué carajo les pasa pero esto es solo es tirar quinta y como ven no nos puede agarrar así que no podemos probar con el teosoteutis a ver me ha dado carne prime que me ha dado el teosoteutis a ver por cierto ya casi me ahogo me ha dado perlas negras así que chicos si les ha gustado el video escríganse denle like y compártanlo eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido y este ha sido como crear a tu vacilos audios hasta pronto por cierto déjenme en los comentarios que no quieren aprender digamos aprender no porque es bastante fácil digamos porque es un juego pero digamos a ver cómo se tamean qué Dino qué Dino quieren ver en esta serie ustedes díganme en los comentarios y hasta pronto